hola a todos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy vamos a realizar esta linda puntada es una puntada súper bonita que trabajamos muy fácil y muy rápido se avanza muy rápido este tipo de puntada además ustedes la pueden adaptar a cualquier proyecto que más les guste es muy sencilla de trabajar en un algodón o algún material delgado se nota muy bien la puntada pero también es muy bonita para un algodón o para un acrílico así que sin más vamos con el paso a paso de esta linda puntada pero no sin antes invitarlos a que no se olviden de suscribirse al canal y si ya lo hicieron bienvenidos una vez más y bien pues para mostrarles cómo realizar esta puntada voy a trabajar con este estambre que es un grosor número 4 es un acrílico y lo voy a trabajar con un gancho de 6 milímetros y bien para este tipo de puntada que vamos a estar realizando necesitaremos un múltiplo de 4 ok en esta ocasión voy a realizar yo solamente 28 cadenas pero ya saben pueden adaptar al proyecto que ustedes gusten siempre y cuando sea un múltiplo de 4 su número de cadenas muy bien entonces una vez que ya tenemos el número de cadenas que necesitamos recuerden debe de ser un múltiplo de 4 voy a cargar mi gancho porque vamos a realizar punto alto y voy a ir justo a la cadena número 4 aquí justo en la cadena número 4 contando desde la última inserto traigo hebra tengo tres hebras en el gancho y voy a realizar sacando dos en dos de dos en dos perdón para realizar nuestro punto alto bien aquí en las tres primeras cadenas que dejamos al inicio esas cuentan como un punto alto así que voy a marcar en la tercera cadena entonces aquí tenemos ya dos puntos altos con el punto que realizamos ahora bien para continuar con nuestro punto vamos a realizar una dos cadenas de separación voy a contar nuevamente en las cadenas de base y voy a contar tres cadenas y en la cadena número 4 1 2 3 y en la cadena número 4 inserto mi gancho traigo hebra tengo dos hebras y saco realizando un punto bajo muy bien así es como va quedando nuestros dos primeros puntos realizamos dos cadenas de separación y cerramos en la cadena número 4 de base nuevamente dos cadenas de separación una vez más cuento una dos tres cadenas y en la cuarta voy a realizar punto alto una dos tres en la número 4 dejando tres cadenas de separación en la 4 traigo hebra tengo tres y saco de dos en dos realizando el punto alto nuevamente cargo una dos cadenas tres cadenas ahora de separación cargo gancho y realizo nuevamente un punto alto justo en el mismo espacio del punto alto que terminamos hace un momento de esa forma nos queda un abanico aquí con dos puntos altos y tres cadenas de separación aquí dos puntos altos justo en el mismo espacio nuevamente dos cadenas de separación cuento otra vez en la cadena número cuatro de base cierro justo con un punto bajo traigo hebra y saco las dos de un solo de esta forma vamos a ir realizando todo nuestro nuestra primera vuelta iniciamos con los dos puntos siempre dos cadenas de separación y en el abanico que realizamos de puntos altos son tres cadenas de separación en las cadenas de base siempre vamos a trabajar en la cuarta en la cuarta cadena ok ahora bien aquí justo ya cerramos con un punto bajo nos toca dos cadenas de separación una dos cadenas de separación cargo gancho nuevamente voy a la cadena número cuatro de base y saco con un punto alto voy a realizar el abanico así que dejamos una dos tres cadenas de separación cargo gancho y el segundo punto alto justo en el mismo espacio donde realizamos nuestro punto alto anterior una dos cadenas de separación dejamos una dos tres y en la cuarta cadena de base cerramos con un punto bajo recuerden que pueden regresar las veces que necesiten el vídeo si es que voy muy rápido ok entonces aquí ya vamos a finalizar nuestra primera vuelta de esta forma tenemos que finalizar siempre nuestra vuelta exactamente igual que al inicio entonces aquí nos quedan exactas las cadenas hacemos dos cadenas de separación cargamos gancho y justo nos deben de quedar las últimas cuatro la última es la cuatro y ahí vamos a realizar justo nuestros dos puntos altos exactamente como al inicio de la vuelta 1 cargo gancho inserto nuevamente ahí traigo hebra y saco de dos en dos de esta forma queda nuestra vuelta número muy bien vamos con la vuelta número 2 y vamos a realizar una cadena de subida solamente es como cadena de base no cuenta como punto giramos nuestro trabajo y justo aquí en este mismo espacio realizamos un punto bajo ok vuelta número 2 ahora bien esta vuelta vamos a realizar también abanicos pero de puntos de cuatro puntos altos perdón entonces hacemos dos cadenas de separación después del punto bajo y nos encontramos aquí con el punto bajo de la vuelta anterior justo aquí vamos a realizar nuestro primer abanico así que insertamos traemos a hebra sacamos de dos en dos tenemos un punto alto nuevamente cargamos insertamos juntos justo en el mismo espacio segundo punto alto cadena de separación y nuevamente dos puntos altos altos justo en el mismo espacio así que los cuatro puntos altos separados por una cadena justo en el mismo espacio que es el punto bajo de la vuelta anterior realizamos una dos cadenas de separación y ahora vamos a trabajar justo en el centro del abanico de la vuelta anterior que fue dos puntos altos separados separados por tres cadenas y justo en la cadena del medio vieron justo tenemos tres cadenas entonces en la cadena del centro cerramos con un punto bajo este de esta forma va quedando justo en el punto bajo vamos a realizar un abanico de cuatro puntos altos separados por una cadena y en medio del abanico de la vuelta anterior cerramos con punto bajo realizamos dos cadenas de separación justo aquí nos toca realizar el abanico en el punto bajo de la vuelta anterior un punto alto nuevamente dos puntos altos separamos con una cadena cadena cargo gancho inserto nuevamente saco de dos en dos para realizar el siguiente punto alto me falta uno cargo inserto traigo hebra y saco de dos en dos separamos con una dos cadenas encontramos ahora el abanico de la vuelta anterior y justo en el en la cadena del centro cerramos con un punto bajo nuevamente dos cadenas de separación encontramos aquí el punto bajo de la vuelta anterior y nos toca el abanico de dos puntos altos uno inserto traigo hebra dos separamos con una cadena y nuevamente dos puntos altos justo todo en el mismo espacio que fue el punto bajo de la vuelta anterior vieron así es como va quedando nuestro punto vamos a repetir solamente dos vueltas que sería la vuelta número uno y la vuelta número dos por todo nuestro proyecto que queramos realizar entonces hacemos dos cadenas de separación y justo quito el marcador en la tercera cadena de la vuelta anterior y cierro ahí con un punto bajo que es exactamente como iniciamos esta vuelta así que la vuelta de abanicos de cuatro puntos siempre la vamos a iniciar y a terminar con un punto bajo y la vuelta de abanico de dos puntos separados por tres cadenas la vamos a iniciar siempre con punto alto es nuestra siguiente vuelta entonces recuerden solamente vamos a repetir las dos vueltas entonces como vamos a subir esta vuelta una dos tres cadenas que fueron las tres cadenas que dejamos en la vuelta número uno marco en la tercera cadena porque representa un punto y realizó mi segundo punto justo ahí donde salen las tres cadenas de esta forma queda como la vuelta número uno recuerdan que dejamos aquí las tres cadenas y realizamos el siguiente punto entonces dos cadenas de separación y ahora nos toca trabajar justo en el centro de este abanico de cuatro puntos que es donde realizamos la cadena de separación y cierro con un punto bajo entonces para que les quede más claro vamos a repetir solo la vuelta número dos y la vuelta número tres que es la que estoy realizando justo aquí en el punto bajo nos toca realizar el abanico de un punto alto separado por tres cadenas cargo gancho y nuevamente realizó el punto alto justo en el mismo espacio del primer punto ya vieron así es como va quedando entonces si para que les quede más claro repetimos la vuelta número dos y la vuelta número tres dos cadenas de separación llegó justo aquí al centro del abanico de la vuelta anterior que es una cadena de separación y realizó mi punto bajo nuevamente dos cadenas de separación llegó al punto bajo de la vuelta anterior y aquí me toca realizar el abanico de un punto alto 1 2 3 cadenas de separación y nuevamente el punto alto justo ahí mismo recuerden que pueden regresar el vídeo las veces que necesiten 1 2 cadenas de separación llegamos justo al centro del abanico de la vuelta anterior que es la cadena de separación y cerramos ahí con un punto bajo dos cadenas de separación y terminamos ya nuestra vuelta justo con aquí se me olvidó marcar en la vuelta anterior pero tenemos aquí el punto bajo así que ahí vamos a realizar nuestros últimos dos puntos altos de esta vuelta 1 cargo gancho inserto traigo hebra y saco de dos en dos y dos entonces vamos a repetir como les digo solamente la vuelta número 2 y la vuelta número 3 siguiente vuelta es la vuelta que subimos con una cadena giramos nuestro trabajo realizó justo aquí mi punto bajo voy a marcar ahora sí mi punto bajo y ahora vamos a hacer nuestras dos cadenas de separación voy justo al punto bajo de la vuelta anterior miren que miren que es donde cerramos y realizamos aquí nuestro abanico un punto alto 2 separado por una cadena y dos puntos altos más justo en este mismo espacio sacamos de dos en dos y realizamos así nuestro abanico de cuatro puntos altos entonces vamos a seguir realizando todas estas vueltas hasta que obtengamos el tamaño que deseamos por ejemplo como les digo hay en el canal unas blusas súper sencillas que se hacen con dos cuadrados o con rectángulos y queda perfecto este tipo de puntada también para un chal queda muy bonito es una puntada súper bonita y se avanza muy rápido con este tipo de puntadas además de que queda una textura muy bonita muy bien aquí ya estoy con esta vuelta así es como se va mirando queda una textura muy bonita así que dos cadenas de separación nuevamente llegamos al abanico de la vuelta anterior justo en el centro cerramos con un punto bajo dos cadenas de separación aquí encontramos el punto bajo de la vuelta anterior y nos toca realizar aquí un abanico de cuatro puntos altos dos entre dos separados por una cadena aquí tenemos dos puntos separamos con una cadena y nuevamente dos puntos altos más nuestras dos cadenas de separación y finalizamos justo donde teníamos el marcador de la vuelta anterior con un punto bajo de esta forma va quedando nuestra puntada además de que queda muy derechita en las orillas aquí ya tengo avanzada unas vueltas más para que logren distinguir cómo se mira la puntada queda un calado súper bonito además es esos abanicos que le fuimos formando dan una vista muy bonita es una puntada que pareciera que lleva mucho trabajo pero como ven es muy sencilla de realizar solamente repetimos las dos vueltas y queda muy bonita con esta textura pues bien llegamos al final de este vídeo espero que les haya gustado mucho esta idea de la puntada espero que más de una la lleguen a realizar y si llegaron hasta este punto del vídeo mil gracias por su tiempo y no se olviden que los espero en el próximo